Yo quiero estar allí cuando te falten fuerzas Yo quiero estar allí cuando estés abatido Y quiero que me busques y cuentes conmigo Yo quiero que tú sepas que yo soy tu amigo Qué fácil es quererte cuando todo es bueno Y alzar una canción después de la victoria Pero yo te prefiero libre de la gloria Como eras en el tiempo en que nos conocimos Amigo eres tú Como ayer Nada cambia sigues siendo fiel Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.